Bienvenidos a Fútbol CL News y no te olvides en suscribirte. Hace unos días Giorgio Cellini reveló algunas conductas de Arturo Vidal cuando ambos concidieron en la Juventus, donde el defensor afirmó que el alcohol a veces era un problema para el rey, quien en conversación por Instagram Live con la cuenta de Rodelindo Roman salió al paso de los dichos de su ex compañero. Y él me lo aclaró, él me escribió después y me dijo lo que había pasado. Claro, él cuenta esa historia que también a mí no me parece, no me parece contar cosas privadas que uno hace, porque uno no lo hace solo, entonces uno siempre está con más gente, más cosas así, y sacar cosas íntimas es complicado. Pero la gente también, los periodistas se van en lo peor, van a buscar lo alcohol, del alcohol. Porque saben que una vez tuve problemas con el Ferrari y siempre, no sé por qué la hace la prensa chilena, se va con esas cosas que creo que no son buenas. Porque el Indy también me explicaba que dijo muchas cosas que la demás gente no se dio cuenta, o los periodistas no la colocan, de que soy un campeón, de que ganaba muchas cosas, o sea que soy un líder y esas cosas no están reflejadas en lo que quieren decir la gente o lo que la gente le interesa saber. De todas formas, el chileno explicó el episodio aludido por Cellini, quien contó en una oportunidad que Vidal salió en la previa de un partido en Estados Unidos, en donde el rey explicó lo siguiente. Aparte, no, es una cosa de que yo me estoy arrancando de una concentración, o yo me estoy arrancando de un entrenamiento. No, esto es algo que es con permiso, que se puede hacer. Ajá. Que te dicen, tienes tiempo, puedes salir, puedes disfrutar, pero mañana entrenamos a esta hora y tienes que hacerlo. Y uno lo hace, uno es persona, uno, aparte del fútbol, es ser humano, igual que cualquier persona. A la hora de entrenar, a la hora de jugar, pero cuando me toca hacer otra cosa, yo lo aprovecho porque soy igual que los demás. Si tengo que salir al supermercado, si tengo que, no sé, estar con mi amigo, comerme un asado, quedarme encerrado, concentrado, lo hago. Pero yo disfruto, mi vida la he disfrutado al máximo, disfruto cada momento de mi vida, por eso soy feliz, y lo voy a seguir haciendo. Cuando tengo que respetar, cuando tengo que cuidarme, lo hago. Lo hago de la mejor forma. Y las dos veces que me he equivocado, o una vez que me he equivocado, lo he pagado, lo he pagado. Pero después he dado vuelta a la página y me he levantado y salió adelante. Cabe recordar que Vidal disputó 171 partidos con la Juventus, anotando en 48 ocasiones y dando 25 asistencias. Además, ganó 7 títulos con el conjunto italiano. Bueno, curiosos por el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal, Fútbol CL News.